La estoy viendo Yo como profeta de este universo Digo eso, yo como profeta de este universo Lo digo yo Convoco a toda la fuerza Lo digo No, calla Que los animales Vuelvan a su hogar Profeta, la cagó Profeta, está dando mi alma Profeta La cagó Profeta, ahora soy mono Mira Es Timo Y Tima Profeta Pero su nombre estaba en mayúscula, profeta Y Petra Son los mismos Y ahora Timo es negro Men Míralo Que guapo Ven Ven Profeta, se va Se va, profeta No me quiere Le doy el plátano Timo Timo Tima Hija de su Hija de su Ay Muchísimas gracias Señor profeta La verdad Siempre estaré en deuda Ya, 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 ya No, eso fue lo que lo mató Esos, esos truenos fueron los que lo mató Ay Señor profeta Siempre voy a estar en deuda con usted Muchísimas gracias La verdad Siempre lo tuve así en Timo